Usido récord, ¿ok? Es el tic-tac de reloj, los rayos del sol con precisión Escribo sobre un mundo mejor, lejos de hago Dios Bochorno de la gente y del bullicio Alto de que mis sueños caigan por el precipicio Levanto la cabeza, respiro con fuerza, me pinto una pieza La cuerda se tensa cuando este piensa Bien saben, malos sueños provocan temores En la cúspide, cover describe su paraíso de flores Hay frases que dicen más de lo que aparentan Hay quien hace hip hop y quien le gusta y no lo intenta Escribe, vive lo que ves alrededor Tienes que ser capaz de aportar a tu vida color Algo diferente, es una sensación nueva Cada día, cada hora, es una prueba No hay limitación, ni jurisdicción que frene esto Desde mis aposentos te traigo el nuevo prospecto Directo, fiel real, luce como jalea real No tiene sentimiento, no derrama lágrimas Rimas íntimas las cuales traigo Se aproxima el carro, sal del barro, me como el carro Encajo cada frase como trazo en pared Largo metraje con mensaje de que sigas en pie Paso tras paso, mejoramos, subimos escalón Acá hay algún avaricioso que se pega a los tío Un rebaño estafado de oveja negra Se duro como piedra, escala cual hiedra Mándalo todo a la mierda y piensa por ti mismo La verdad para mí, dar más venenosos ritmos Nos contenta con cordura aumenta Remeta tu cabeza de problemas y no te das cuenta Piensa que solo eres tú, solo está en ti Solo tú tienes la llave pa' abrir tu maletín Es el momento, te pones a prueba personalmente Recuerda lo aprendido, hasta el presente es importante Con aguante y talante resistente tira pa'lante Que nadie te cambie, nadie, tu vida de cantante Que no la cambien, que nadie te cambie Que nunca cambien, tu vida de cantante No quiero que cambien, que nadie cambie Que nunca cambien, tu vida de cantante